Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Hombres como tú no mueres Ni en la historia ni en el tiempo Como habrían de morirse Los hombres que son eternos Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Dice el pueblo comandante Que sigue la voz de acero De tu fusil encendido Por el continente entero Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Dice el pueblo comandante Que sigue firme en su puesto Tu corazón legendario Tu corazón legendario Aguerrido y guerriñero Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Acomandante Che Guevara Como fuiste más que un hombre Como fuiste luz y ejemplo Vivirás eternamente En el corazón del pueblo Tu presencia firme y clara Como estrella refugiente, sigue alerta y con paciente, comandante lleva.